Si vamos al caso de Antioquia, en el Urabá antioqueño, si vamos al caso del Magdalena Medio, hacia el lado de Barranca Bermeja, hacia el lado de Santander, hacia el lado del Valle, hacia el lado del Cauca, vemos que allí únicamente están luchando unos soldados contra una guerrilla, pero están solos. Entonces es una forma muy difícil de poder controlar la subversión en ese Estado. En cambio nosotros, el trabajo que él pone de ejemplo es exactamente el trabajo que se hizo a nivel integración, que es la comunidad, las gentes campesinas, a nivel de las fuerzas militares, a nivel del gobierno, es decir, y a nivel político, es el único sitio en Colombia que se ha presentado este fenómeno.